Cuando tú rechazas tu vida, ese libro se anula, tuyo. ¿Cuál es el tipo de Buda? Sí. Y entras, sí. Entras al libro de la vida. Pues todo el que no se halló en el libro de la vida, fue lanzado. Y hay otros que nunca ni siquiera estuvieron en el libro de la vida. Estos solamente son sus propios. Esos libros son los que se abren y ahí están las obras de ese. De acuerdo a su conciencia, todo eso. Por eso, para Dios es importante, es muy significativo. Para Dios, cuando Dios mira, Dios juzga desde el punto de vista de Él. Para Dios sigue siendo importante. Lo que tú dices, para Dios es muy importante. Por eso dice, cuando el hombre o la mujer le dan su palabra, para Dios es tan importante que hace la ceremonia a Él. Claro, y es de ceremonia en las iglesias, ¿no? Cuando Dios se da la palabra. Dios, para Dios eso es un evento tan importante, una realidad tan importante. Pero para nosotros vivimos en un mundo donde dicen, no, yo solo digo cosas, nomás eso sin significado. Vivimos en un mundo donde el poder lo menosprecias. Pero para Dios hay tanto poder en lo que hablas. Por eso cuando Jesús vino dijo, he recibido mandamiento de qué? De lo que debo hablar. De lo que debo decir. Y sé que ese mandamiento es vida eterna. Si cuido mis palabras. Entonces, cuando tú empiezas a mirar a Jesucristo y empiezas, estaré aquí. Viviré en un mundo donde la gente ve las cosas. Pero ya no caminas en el mismo enfoque. Si no, empiezas cada día a mirar como lo hace el Padre. Y el Hijo igualmente lo hace. Hasta que entras a esa misma estatura, a esa misma realidad. ¿Por qué? Tus pecados van a ser transferidos allá. La capacidad de Cristo empieza a ser transferida en ti. Piensa la capacidad del Dios creador transferida a un ser humano. Definitivamente algo va a pasar, pues no, en esa vida. ¿Y sabes por qué es? Solamente es por deseo de ser libre de pecado. De ser perdonado. Consciente que eres pecador, sí. Pero ahí viene, dice la religión, para engañarte de la forma equivocada de perdón de pecados. Pero el verdadero perdón de pecados es, si tus pecados se transfieren al Cordero, con la condición de que la vida, la santidad, la pureza de Él, transfiera a ti. Entonces ya no eres tú. Es la vida que entró con nuevas acciones. Entonces esas acciones están centradas en lo mismo que ya estuvieron centradas en los cuatro evangelios. Buscar honor, alabanza y exaltación a la palabra de Dios. ¿Dónde se entiende, como dice el profeta, si yo recibiera la vida de John G. Yo sería un niño. Yo sería la vida de Beethoven. Yo sería un compositor. Pero si yo recibo la vida de Jesucristo, entonces se convierte en Jesucristo. Es Jesucristo. Y gente, por eso Pablo dijo, me propuesto no saber nada entre los dos, sino a Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces te das cuenta que está disponible la real vida cristiana. La vida cristiana está lejos de lo que la religión le enfoca. Pero es de la Biblia. ¿Y sabe qué es glorioso? Todos tenemos la misma oportunidad. Porque en el mundo de los estudios naturales, sí determina. Porque naces con dones. Y esos dones, algunos son activados para el arte, para las ciencias, para las temáticas, para la literatura, para ciertas profesiones, donde tú eres mejor que en otras. Y es muy determinante tu atención a eso, tu capacidad de retención, de visualización, y a eso suma tu habilidad, ¿no?, que tengas. Entonces no todos van a poder hacer lo mismo, por causa de que nacen cada uno con dones. Pero en este caso, no tiene nada que ver la capacidad humana, solamente la sinceridad de querer ser lavado, ser limpiado, ser perdonado. Y lo que entra a esa persona es el ser capaz de traer a la escena el mundo novia de Jesucristo. Entonces, el Señor es capaz en él, ¿cómo es capaz en él?, ¿cómo es capaz en él? Nada tiene que ver la capacidad de ellos, porque Dios no va a usar ni la capacidad de ellos, ni la incapacidad de ellos. Dios va a usar su capacidad. Es como un mecánico de caros, si es bueno, voy a llevarle a Guayaquil, porque en milagro él no trabaja bien, es malo en milagro. Pero en Guayaquil sí es bueno, él es el mismo en cualquier lugar, porque el lugar no cambia su capacidad. Nosotros solo llegamos a ser lugares donde el ser capaz de la vida eterna se asienta. Llegamos a ser la tierra donde el cielo se asienta. La dinámica. La casa. Nada más la casa. La casa nada más. Esa misma casa que está en cortinas. Esa misma casa, pongámoslo en casa de cedro, porque se merece. Entonces, ¿qué hace el creyente? Deja que la palabra de Dios transforme su lugar. Puede ser un caos en un edén, porque esa palabra de Dios se merece un reino justo, limpio, poderoso. Todo el plan de Dios, entiende Esteban, dice, eran los seres humanos. ¿Qué? De Dios los parecidos. ¿Cómo no? Para nosotros es ese templo, es lo importante. Entonces es el templo de Salomón. Es ese. Pero no. Lo incitaron y salió a 66. Hermano, y eso te da alegría, ¿sabes por qué? Y también ya no le crees ya a ninguno. Que ven, hermano, es que tú sabes, yo soy un poco débil, ya no le crees ya. Si yo puedo algo, tú lo puedes. Porque vivimos en este mismo día, en este mismo tiempo, bajo la misma atmósfera, bajo el mismo mensaje, bajo los mismos ataques. Si yo puedo, tú puedes. No me venga con mentira. Todos somos. El punto es, el interés que tengas de saber que ciertamente estás perdonado. ¿Qué pasaría que al final del camino, tus pecados estigan ahí? ¿Y de qué me valió tantos años de religión? Si tú, nunca Dios te perdonó. El error es que la gente quiere perdón, pero no quiere la vida de Jesucristo. Y ahí no existe perdón. Porque el perdón va junto con lo otro. ¿Por qué es mucho pecado, pero no? Porque amo mucho. ¿A quién? A la palabra de Dios. Si fuerais hijos de Dios, y ya pasaron de ser hijos de diablo a hijos de Dios, ¿qué declaración? Son claves para examinarnos. Entonces, nosotros sabemos lo que pasa en nuestro corazón. Mientras no pase lo que esté escrito, hay que trabajar. Eso es cuestión de trabajo. Porque no producimos la verdad. Solo lo recibimos. Dios lo ha producido. Dios lo ha traído y cena. Aquí, hermano, la evidencia de no ser perdonado también está ahí como que dice el fruto. No ser perdonado la evidencia. Simplemente es un desinterés. Un trabajo como el diablo. Por momentos, nomás con la palabra. Nada más. El diablo respira pecado, respira inmundicia. Mucho tiempo en la santidad de la palabra no soporta. No se dañan. No se dañan. No se dañan la herida. Esa es vida para él. ese es bien a veces compartimos sexo dos dos a comer el cordero apresuradamente y eso debe ser una realidad en cada uno aquí el mensaje de identificación le dice en el parro 47 el 63 y el hombre no puede ser eso por si mismo no hay manera de educarlo en ello no hay manera de unirlo en ello no hay manera de valorizarlo en ello no hay manera de hacer algo al respecto solamente matarlo y permitir que nazca otra vez y entre una nueva naturaleza esa es la única manera matar esa naturaleza de usted para que pueda llegar a ser y entonces la palabra llega a ser una cosa viviente ella misma cuando ya el hombre murió nacimiento nuevo tomó lugar que llega a refugir que llega a plantarse ahí la palabra de Dios llega a ser una realidad viviente todo el mensaje yo no se que piensalo cada mensaje que lees ella misma se expresa a través de ustedes la palabra empieza a expresarse ven entonces ustedes están mirándose en el espejo y la gente los mira a ustedes como un espejo porque ustedes saben Dios ha hecho un medio la gente no lee la Biblia así que Dios los ha hecho a ustedes una Biblia ustedes lo son lo que ustedes hacen la gente los está mirando a ustedes amén se atonte el mensaje mira centrado en eso la naturaleza la naturaleza la naturaleza es conectada para plantar un árbol bueno primeramente quiere sacar nosotros quiere sacrificar el terreno todo el terreno tiene que sacar toda la naturaleza ahora se lo planta ahora tienes que darle mantenimiento agua y vitamina por eso el Señor dijo la palabra se vuelve infructuosa o sea que está mostrando todo el trabajo de la cizaña y del diablo es que la palabra de Dios sea infructuosa no se logre fructificar pero cuando ya dice tú has nacido de nuevo has muerto, has sacado la Biblia quien se levanta en gloria la palabra de Dios que es la ley de la semilla que es que hay a tierra se cubre y es cuide la planta siempre siempre multiplicado amén pero es decir que queremos nacer de nuevo pero queremos evitar la muerte, la pudrición porque una semilla no trae de que pudrirse obviamente cabe a todo tu realidad ya no lo puedes evitar tus planes, nacen metas, objetivos mira los proyectos del rey Josías para la palabra de Dios proyecto nacional pero si tienes corazón de rey a quien levantas en alto? ahora si tienes corazón de esclavo como los fariseos y todos los que Jesús dijo a quien levantas en alto? solamente llegas hasta levantar la palabra de Dios contigo nunca en ti es un corazón esclavo pero un corazón de rey como David yo voy a trabajar con una casa super para el arca un corazón de rey como Josías todo del pueblo reunido yo mismo le voy a leer la palabra de Dios proyectos de reyes por si si o no? si son los proyectos de los reyes somos reyes sacerdotes cual es tu proyecto? jajajaja soy rey sacerdote pero tengo otros proyectos diferentes a los verdaderos reyes que Dios dio testimonio no te pongas contento porque la sombra si dice una cosa, la realidad es lo mismo aleluya por eso eso te anima entonces que te fortalece, te viene idea, pensamientos pues situaciones, circunstancias y luego dice, como se que estoy bien o no rápido quieres calar las experiencias al sentido a esto luego dice, quien estaba bien en la Biblia cual era su pensamiento, cual era su palabra cual era su trabajo, cual era su ambición y luego, a ver cual es la mía listo, ya sabes también si soy rey, a ver si ha sacado la copia del libro a ver, a ver, te ha sacado la copia para el rey no más era esa orden no, yo no tengo interés en la palabra no tienes corazón de rey corazón de esclavo porque te da cuenta que cuando Jesús les jaló hacia la palabra de Dios hasta le dijeron que estaba endemoniado ahora sabemos que tiene demonios lo bueno es que eso le dijo él a los que habían creído en él o sea, ellos pensaban que habían creído en él cuando tú le presionas a la palabra de Dios ahora, si a Jesús el verdadero líder el verdadero pastor mira como lo trataron mal y no menopreciaron el árbol verde y los que han creído ya por qué peras del hermosaje por eso cuando tú miras esas cosas el profeta dice uno tiene que tener cuidado porque dice cuando yo ustedes son testigos cuando la gente pasaba aquí el Espíritu Santo sacaba todas las cosas que ellos han cometido a la luz ustedes son testigos de cuántas cosas sucedió o sea, de hombres o de mujeres pero, ¿saben qué dice? ahora tenemos que tener cuidado de eso porque Jesús dijo deja que también la cizaña crezca junto al trigo no lo arranques que solita madure ahora viene el primo profeta porque miras a Jesús Jesús pudo haberlo sacado rapidito sus trampos al sol de Judas o de los 70 solita la cizaña madura y manifestó su fruto lo mismo especialmente en el tiempo más porque este es el tiempo de cosas mira el tiempo de cosas tiempo de cosas tiempo de cosas tiempo de cosas tienes que mirar siempre por las escrituras mirar las cosas la escritura y la escritura es trigo, se salga, punto la vida verdadera y la vida falta entrelazada entonces no es una cosa que nos sorprende tú puedes separar no lo único que puedes agregar es la palabra de Dios pero lo haces de una manera individual ahora cuando la palabra de Dios se para nada, eso no se puede evitar por su fruto o sea, no lo toques mientras no producas su fruto pero la gente dice antes nosotros usábamos ese don dice las sacabas del público dice aquí a hombres, mujeres y todo debemos tener cuidados porque la palabra dice que el trigo de las cizañas deben que ser juntos ya no nos debemos meter en eso Dios mismo ¿sabes por qué? nosotros podemos equivocarnos y definitivamente nunca le vamos a pegar al blanco en la vida cristiana pero el infalible el que conoce la mente y el corazón es Dios porque el profe dice a la vista natural el bueno parece malo y al malo parece bueno y Jesús dijo no juzguéis según apariencia por vista juzgar con justo juicio y ese es el urín y tumín el segregador real y verdadero que es la palabra de Dios que hace las cosas solo tú tienes que tener fe que Dios va a cumplir su programa su plan de un pueblo sincero fiel y leal al esposo al novio a la palabra de Dios profe dice ¿quién es el esposo? la palabra de Dios ¿quién es el compañero de la novia? la palabra de Dios ¿quién es la pareja de la novia? la palabra de Dios hermano hay que ser bien cabezadura ¿quién es el marido? es el marido la palabra de Dios es impresionante porque profeta dice cuando usted mira a Jesús tiene que ver es la palabra y eso lo que haya tiene forma humana por eso que la gente en la novia se espera esperamos la venida del Señor pero en su mente está el cuerpo de Jesús y cuando profeta es su segunda venida no, su cuerpo sigue allá y su cuerpo desciende en el milenio pero ahora él mismo viene el mismo desciende con voz de aclamación ¿qué es eso? la revelación de los siete sellos ahí empezó la segunda venida de Jesucristo el mismo ha venido y es a él mismo que le tenemos que dar la actitud equivocada o la correcta y él dice te dará tiempo es paciente esperando que realmente dándote oportunidad para que arregle tu situación con él por eso tú le dices ahí venida a mí y estemos a cuenta conmigo si tú arreglas conmigo tus pecados fueran como la grana como la nieve serán en blanquecitos pero conmigo y venida a mí conmigo ese problema ahora dice si no quisieres veréis consumido la boca de Jehová lo ha dicho pero si quisieres y oyeres que merecen el bien de la tierra hermanos nunca nos acomplejemos por lo que somos no tenemos una buena historia y eso es bueno porque lo más vil lo más menopreciado lo que no es para no hay nada de que jactarse pero sabes nunca nos acomplejemos con respecto a la palabra de Dios es lo que Dios dice que es y nuestra única oportunidad que tenemos es que hacemos por ella nada más porque el profeta dice tú puedes vivir una vida limpia que aquí te puede hacer sentir bien pero cuando tú vas a la presencia de la luz no puedes aunque quisieras y aunque sabes tu mente es ladrón si eres mentiroso si todo eres todo lo malo eres ante la luz no hay nada limpio solo una cosa te has parado por la palabra de Dios entonces él dice su culpa va para mí ¿por qué? se paró en la tierra por mí ¿cuál es tu oportunidad? aquí en la tierra párate por la palabra de Dios párate por ella es la única oportunidad que tenemos es la única oportunidad que tenemos no hay allá oportunidad por eso dice uy es que me gané un millón de armas nada no existe no puedes verte limpia esa luz por eso cuando tú vas a la palabra de Dios y Pablo estaba ahí dijo ni yo pretendo haber alcanzado mira como te ves bueno verdad dijo no he hecho nada por el Señor y cuando nos vemos ya pues todo listo para el rap pues eso es medio peligroso captancia arrogancia no no porque eso te ata tienes que cruzar el abrazo darsele de importancia aleluya por eso se da cuenta todos los tipos de la Biblia que miraron la necesidad de Cristo en tipo Raúl dice quien eran los dos espías Jesús ella vio a Jesús en peligro vio a Jesús necesitado que vio a la mujer vio la palabra de Dios en desgracia y necesidad y porque Dios se presenta a ti para darte una oportunidad si lo honras estás superando a Eva Eva no pudo honrarlo pero si sigues deshonrándolo estás igual que ella pues si a ella lo corrió que esperas que te vuelva a ti y arreglo todo aleluya gloria a Dios que te vuelva a ti a la gente y yo siempre recuerdo a la gente donde nos ha borrado